Bueno, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, es considerado como el mejor que ha enfrentado la pandemia del coronavirus, según un estudio realizado a varios países de Centroamérica. Un estudio realizado en Centroamérica entre abril y junio por la pandemia del COVID-19 por la consultora Borges y Asociados midió las acciones de los gobernantes de Centroamérica respecto al manejo de la emergencia. El joven presidente salvadoreño, Nayib Bukele, lidera la medición regional con un 94.6% de aprobación en la gestión de la pandemia en su país. Tres países no lograron llegar al 50% de la aprobación. En Nicaragua, Daniel Ortega es el que obtiene la más baja calificación con un 30.8% de aprobación. Juan Orlando Hernández obtuvo un 38.3% y el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, con un 49.3%. En otra de las preguntas realizadas por la consultora, se tomó el pulso de cómo la población de cada país de la región evalúa la efectividad de las medidas que sus gobernantes tomaron para combatir el virus. Aquí el mandatario salvadoreño también supera a sus homólogos en la región, obteniendo un 93.3% de aprobación en las medidas implementadas. Nicaragua obtuvo un 31.7% de aprobación en sus medidas implementadas para enfrentar la pandemia. En la región, más de 85.000 personas, de acuerdo a las cifras oficiales, dieron positivo al COVID-19 y más de 2.000 fallecidos, según registros oficiales, por la enfermedad. Algunos sistemas de salud ya sobrepasaron su capacidad de atención y es normal ver salas de urgencias llenas de pacientes con sospechas de COVID-19. Honduras recientemente adquirió siete hospitales temporales para poder enfrentar la emergencia. Con esos hospitales podrá tener 477 nuevas camas. Guatemala construyó seis hospitales temporales con una capacidad de 1.000 camas para atender la emergencia del COVID-19. En El Salvador, recientemente se habilitó la primera fase de tres de un mega hospital exclusivo para COVID-19. En la primera fase se habilitaron 400 camas, 105 de cuidados intermedios y 295 para cuidados intensivos. Con la conclusión de las siguientes dos fases, dicho hospital contará con 1.000 camas de cuidados intensivos y 1.000 de cuidados intermedios solo en ese hospital.